OUAH 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en Skyrim Vamos a continuar Que estamos en la cueva de los vampiros Que ellos ocuparon Bueno aqui hay una araña Según recuerdo Ellos ocuparon esta madre Que es una Hasta se iba a decir Stradabar No es cierto No pues ya esta bien peluda Esa araña ya vieron Este ocuparon este lugar que es como un templo De un X wey De un dios con su dios perro Ok nada mas va y viene No Ahí te va la goma En el culo Me gusta mucho como se ve Las cascadas Son muy chidas Aqui en Skyrim se ven muy muy chidas Las saben ubicar chingon Y bueno Esta misión la hice hace muuucho tiempo Estamos continuando con las misiones Que pedo estan puteando no? Estan peleando con el perro Wey Wow En el culo En la axila A que Chingate al otro no? Ya que andas En esto Ven y es aqui wey De hecho Amatista oro Ven a la madre Tiene un chingo de cosas Ese wey Si se lo chingo el perro Que loco eh A que fresa Oiganito Los que mate aqui Que volaron Ah si esta no Allá abajo Vamos a hablar Ya vamos a ver la misión A ver que pedo Te lo ruego Cuéntamela Es lo menos que puedo hacer Para darte las gracias Me has ayudado A concederles un deseo final A mis últimos adoradores Estaban sufriendo enormemente Por su vampirismo Y me rogaron que los curaran Entonces viniste tu Y acabaste con su miseria Ni yo lo había planeado mejor Eh El deseo se esconde En tu corazón A que clase de acuerdo Podemos Ha venido por Acatorunas Con Barabas El final de la Guerra civil Que asola mi tierra Ay wey Puedes coger lo que quiera El poder de De las Ay no mames wey Como en el pinche Fado Tres putas opciones Para Hacer algo chulo wey Digo creo que lo mas chido Es el Barabas Para que se reuna Con su daño Pero Y si le pongo La guerra civil Porque se acuerdan Bueno Aquí en Scarium Es como la historia Principal de la guerra civil Es un pedo wey Estas misiones El poder de la destrucción Ante mi Se imaginan Todo ese poder No No Ese cachorro Insoportable Balvin Por si tú De la guerra civil No ha entrado Me alegra Haberme deshecho De él Que haya acabado Encerrado En esta capilla Lamentable En el trasero De él De ninguna parte Bueno Ni compromisos Ni compromisos Nada de sorpresas Desagradables Al menos No para ti Si no recuerdo mal Está en el lumbro De roca de escarcha Tengo una idea Banda Y que tal si Que tal si Me vale Riata wey Y escojo Lo de la guerra civil O el poder Digo Seguramente Me van a dar Esa hacha Que me acaban de decir O ese martillo Lo que sea Hacha Martillo X Esa madre Pero y si escojo O sea Escojo eso Que les digo La salida Ay cabrón Pinche perro Me sacaste Otra vez Un pedernal Lamentable Fuego Botas X Lamentable Armadura Pichada En 12 puntos Su madre Wey Vampiro Maestro Que fue el perro Quien lo mató Y no traía nada Chulo Y traía traje De puta Si banda Que pasa Si yo escojo Que pasa Si yo escojo Eso Si yo escojo Lo que quiera Menos Su puto perro Wey Que es lo que Suele pasar Que pedo O sea El perro Se vuelve En contra Mía Y acuérdense Que es un perro Inmortal Wey A ver Vamos Vamos a hacerle La mamada No No Pero Que tal Que si me gusta Y esta Esta mejor Vamos a agarrar Lo que trae Digo Ya que sea Más random Porque O sea Lo que va a pasar Es que Como que sale A la luz Se va la luz Este Celestial El perro Y la chingada Y Está hecha Invisible A volar Puto Y ya no están Peleando A poco Ya les Desmadro El perro No Están peleando Miren Pinche perro Yolo Wey No mames Si wey Que pasa Si yo escojo Lo que a mi Se me antoje No que la verga Le di al perro Por pendejo O sea Es el vampiro Más frustrado Y esas Porque Chale No A ver Este wey Te da Esa madre Que trae en la mano Esa máscara A ver Vamos a darle Si tuviera todo Mi poder Concederte Ese deseo Sería algo Que dirías Para mí Me bastaría Con chasquear Los dedos Y hasta La última Alma de Skyrim Moriría Guerra civil Resuelta Con mucho Te deteste Decirlo Tienes Casi Tanto poder Como tengo Ahora mismo No mames Y me va a dar La misma misión Que me dio Ahorita Wey Si es la misma Es la misma Pinche misión ¿Cómo puede estar ¿Cómo puede estar hablando Si le puse pausa? Ese wey Si es un dios Para que vean Sobrepasa La pausa De un juego Wey Ese si es un dios De deberes O sea Como quiera Te da la misma Misión Uy wey Que putazo Cayo de hocico Contra la pinche Piedra Wey O sea Y como quiera Te la pelas Ahora vamos a ver Que pedo Que pasa Si escojo el otro Wey Y los vampiros Se atravesó Ay el vampiro Maestro lo mate Bien fácil ¿Vieron? Fuck you Oh Se ve adentro La flecha ¿Ya vieron? Ay no va No mames Se vio chulada Es chulada Carmen Vamos a hablar Con ese puto Es vieja ¿No? Y habla como Ah es como un demonio Si miren Es como un demonio Tiene patitas de capra Esa máscara Te la da ese wey Si no Es que sería muy fácil Acabar Con toda la Con toda la misión Principal así Ya no ¿Qué pasa? Pero Se esconde En tu corazón De que clases De acuerdo Poder En serio Poder El sangre De dragón ¿Quién es más Teller Que la mayoría De cuantos No somos Monstruos Enormes Capaces De escudir Fuego Agüeyo me va a dar esa misión entonces Y va para lo mismo Espérame, vamos a ver algo Ah cabrón Aquí tienes esta hacha, es increíblemente poderosa Tanto como para haberme divertido bastante con ella, de hecho Si me la traes, te daré mi bendición Sin condiciones ni compromisos, nada de sorpresas desagradables Al menos no para ti Si no recuerdo mal, está en el mundo de Roca de Escarcha Si como Como quiera te dan esta misión wey, como quiera Vieron que ni siquiera le hablé del perro que estuviera junto a él wey Y como quiera dijo Así se va a ganar mi lugar junto a mi wey Que mamada wey Vamos a saquear este lugar A la viures Esto todavía no se acaba Según yo aquí se acababa, pero quien sabe Tal vez cambio con Con todos los DLCs que tiene esta madre wey Flecha, oro, pergamino, esas botas No, y este si Es como una pinche barabás Barabara A ver, ¿puedo hablar con el barabás? Ven ¿Qué tal? Es como una pinche barabás Un hechicero llamado Sebastián Lor Tenía una hija que recién Tuve la agencia Cuando su hija se convirtió en mujer robo Sebastián con los estrenos No soportaba ver como su pequeña Adaptaba que ya fora Hombre El hechicero deseó poder poner fin Esa es la historia Y esa hacha mató a ese hombre lobo Y como era una hacha encantada Pues recibió la sangre del hombre lobo Y tiene el poder de un hombre lobo Por eso es tan poderosa Ay, ahora tengo que ir a esta casa de la ñonga Otra vez para... ¡Shh! ¡Hombre, güey! ¡Hombre! Esto está bien, es difícil ¡Hombre, hombre! Ahora tenemos que ir por su pinche hacha Ese güey creo que me recompensa con el hacha y la máscara ¿Quién sabe? No me acuerdo al chile Al chile, al chilorio no me acuerdo, banda, la neta Pero sí recuerdo que este güey me da esa máscara que trae en la mano Y el perro forma parte de esa estatua Se vuelve igual así de piedra pues, ¿no? Se me vuelve así gigante de piedra, soy chido Es lo que yo recuerdo Pero pues todo puede cambiar en un instante Cuando metes pinches tres o cuatro DLCs de un chingadazo, güey Si antes se les quería irme era imposible de acabar Pues ahora está más imposible No, hombre, mis respetos para los de Bethesda que son unos putos ingenieros locos Unos científicos locos, güey Que cómo le meten misiones a los juegos, güey Por ejemplo el Fallout 4 Su madre, güey ¿Saben qué estaría? Miren ahí está el pinche caballo otra vez Vamos a quitar estas mamadas No es para tener un marcador, güey Ahí está el pinche caballo otra vez Ay, viene con alguien Con la cazadora ¿Sí? Era de la cazadora al caballo Bueno, ya respondimos a la incógnita ¿De quién es esa pinche ruca? Su madre, güey ¿Por qué está acá? Guardia del Norte No sé qué va a haber pedo Pero bueno Hoy parece ninja, ¿no? Ay, miren, nalguitas Qué buen culo tiene Sí Aquí hay pedos Espérenme Aquí están los pinches elfos, güey ¡Ah, cabrón! Güey, ya la cagué Está del otro lado La verga y el oso Dale, güey Quítate la verga, pinche perro En la mema le bajó un chingo, ¿vieron? Vente, Putin Te voy a matar el perro Miren, el perro pega bien duro, güey Pégale, güey Allá, chingues Mis flechas, mis flechas A ver si me regresa una Las dos No, mami Está del otro lado O está arriba de la montaña ¡Ah, shh! ¡Hombre, güey! ¿Cómo se llegaba ahí? Había un lugar Es que no he hecho la misión Aquí, bueno, hasta ahí arriba Está Como la embajada de los elfos Por así decirlo ¿No? Y hasta ahí arriba También por aquí hay un puente ¡Ah, ya sé! Pero no, creo que lo estoy confundiendo Con el de Riften O el de Soledad Creo que es acá, de hecho Con lo que lo estoy confundiendo Sí, porque aparte aquí Riften y está, güey Pero no sé No estoy muy seguro, eh La neta La neta caponita Dale, puto Súbele Si se puede Si se puede Está no que no Y es en la mera cueva, güey Si no, el chile ahorita Utilizo truco Hacker, eh Me vale madre, güey No quiero darle toda la vuelta A esta madre Me voy a tardar un chingo Ya nos queda poco del capítulo Sube, güey Siempre que están estas roquitas Así se puede subir, güey Haces el spam brincando Y sí Puedes subir a huevo Puedes subir a huevo Mira ¿Qué ojo? Además, aquí sí me la voy a pelar A ver ¿Puede llegarle? A ver Ahí está Ahí voy Ahí voy Ahí la llevo Ahí la llevo Vamos Que sí se puede Vamos Para allá Para allá Para allá No, o sea Es mamoneta Ah, miren Por acá A lo mejor ¿Será? ¿Será que se pueda? Güey, es que lo que me falta O sea Miren Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Miren Pasando de esta roca negra Para allá ya se puede, güey Ya no está tan empinado Miren Aquí sí subo, güey Ahí está 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 ¿Qué óvolas? Sí o no Se puede Hasta aquí hay un camino No sé por qué Madre Pero bueno Y miren Todo lo que subí, güey Haciendo el spam Del brinquito No mames Chulada Y creo que por aquí arriba Hay un pinche dragón Esos pinches dragones Que están posados En un lugar Así como legendario Ah, no Ahí está Parte donde están Los lobos O los Osos, güey Ahí A ver, pues vamos Porque saben que Necesito Necesito levelear, güey Vamos que si me salen Tres osos 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 perezosos Sí voy a tener Un problemita El pinche perro, güey Mandaba siguiendo Pero como hice el spam Le dio toda la vuelta A la montaña Ay, cabrón Me espanto ¿Qué les dije? No mames No le bajé Ni madre, güey Como que se sentó ¿Vieron? Ahí tú quédate, papu Ahí quédate Chido, güey Ahí quédate Eso Sonriendo Para la cámara Muy bien Otra más Otra más Así Eso Muy bonito Otra más Bien Qué bonitosito Y por aquí Hay un cofre Escondido También Aquí vivía Alguien Alguien Ok De esto No me acordaba Sí, miren Aquí es donde Está el cofre Espadita De evano Güey En vez de que sea De plata A huevo De acero Es una pinche Torre que se cayó Ya vieron Está chido Tengo porque También luego He pasado Creo que después De matar estos osos Ya no vuelven a salir Ya no se respawnen Los osos Empiezan a salir Puros lobos Después de cierto tiempo Que no sé cuánto Sea, güey Pero Yo pasé un milenio Después y me tocaron Perros Perros del demonio Y ahora que es Para abajo Se me hace que es ahí Donde está esa cueva Miren Aquí camino No, 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 no Güey Está bien alto Crate No mames Ya se bajó La pendeja Y me estoy resbalando No Sí, espérenme Está muy empinado Este pedo Ahí va el pinche perro Ay, no mames Güey Si es por acá Perrito Ah, no Si es el puente este Que les digo Es aquí Aquí hay este Un pinche hechicero Bien loco Y una Una tronash Del fuego No viene el pinche perro Le valió madre Si es aquí Este es el puente Que les digo Que no sé Por qué no se veía Ahí viene Miren el perro ¿Qué onda, güey? Este Justamente yo aparecí Ahí, güey Me crucé así Fui subiendo la montaña Qué locochón, ¿no? Qué locochón Un pinche vueltesota Pero bueno Chale Apenas nivel 37 Está chula esta cuevita aquí Esta parte me gusta Se ve muy chido, ¿no? De verdad es como una cueva Güey, gigante Y Llena de hielo De este lado Creo que está la tronash Y allá está El maguito Ahí está Mirenla ¿Qué hubo? Quítate a la puta mierda Pinche perro De mi No mames Y bien puto El hijo de la verga, güey O sea, ya que viene A atacarme Ya viene Ya se va el puto perro A la verga Qué poca madre, güey No mames Vamos, por favor Dime que la mataste Chido Ahí viene el perro Ya que la maté ¿Verdad? Hijo de su puta madre Pinche perro Amogroso De mierda, güey Pues me hizo que me viera, güey Uy, sale su fuego Muy bien Y el mago Está aquí arriba Haciendo sus pociones Mírenlo Ahí está Ahí está Cagado Es esta pinche hacha, ¿no? Güey, deja de empujarme Me caga eso Quítate a la verga A la verga A la verga ¿Qué? ¿Qué? ¿40 puntos? Relámpago 40 puntos Descarga Solo en mitad De la masa Solo en el objetivo Más cercano Vale un putero de barro ¿Vieron? ¿Y acá qué pedo? Me acuerdo que también Había más güeyes Pues no No hay nada Cofrecito Amuleto De cenitar X Y X Deja de empujarme Hijo de la Y me sigue empujando Qué poca madre El juego, ¿no? O sea Te chinga Y te chinga El pinche perro A cada rato Güey Y era por pegarle Y se volvió A mi enemigo No mames Cabón Pinche juego Idiota A ver ¿Cómo está La hacha? ¿Dónde está? Órale Güey Qué chulada De hacha ¿No? Pues no No pega tanto Güey Pero bueno Sí, güey Sí Lo que tú digas Le voy a hacer como tú Voy a ir corriendo A la verga Pinche perro puto Le voy a hacer igual A la verga Así aunque me está atacando Me voy a ir Vamos a ver Ah, no puedo utilizar El viaje rápido Cuando un pinche enemigo Lo tengo al lado Así que Vamos a la viur Miren por aquí Voy a romper mi madre Donde baje de putazo No Ya que me quites La música Ahí está Tan tan Pinche juego de mierda Güey A ese güey Porque el perro Va a estar Ah, ya no Mira, ya anda normal Dije No, voy a llegar Y el perro va a estar ahí Me va a estar castrando Que está Va a ser mi enemigo Un pedo así Seguramente No le voy a poder Dar el hacha Por culpa del pinche perro Güey Que no mames Güey Que mamada Repetir todo Güey Pues para acá Lo para la derecha Estoy tratando de ir Lo más rápido posible Pero voy a Estoy viendo que apenas Y voy a Bueno, no Ni apenas voy a llegar Güey No, si Miren Apenas voy a llegar Solo Apenas Y voy a llegar Y se va a acabar Este capítulesco Güey Lo que quiero es Terminar esta pinche Misión Ya para seguir Con otra Güey Sócate el parkour Skyriminesco Dime Que si se puede A huevo Vamos a darle Toda la vuelta Ya se cansó Y aquí vamos a llegar Cámara carnal Ya llegué Has conseguido El ancha Y a mi perro Esplendido Excelente trabajo Un héroe Y su fiel compañero Recuperan El antiguo artefacto Para el príncipe Es casi Dicto de un libro Pero es una lástima Tener que desprenderse De un arma así ¿No crees? Supongo que podrías Convencerme Para quedártela Ah La verdad es que me gusta Concibir esta hacha Ni hablar Coge el hacha Y vuelve con Barabás ¿Qué le digo? La verdad es que me gusta Conservar el hacha No Está bien culera Bueno Está bonita Pero está bien culera O sea Si yo agarro el hacha Tengo que matar al perro Conservar el hacha ¿Conservaré esa hacha Tan bonita? No Está bien fea O sea No pega nada ¿Conservar el hacha ¿Conservar el hacha? Supongo que tendré que buscar Entretenimiento en otra parte Y con el cachorro a mi lado Habré recuperado todo mi poder Todo el mundo me aguarda Y ahí va Ven Aún se le olvidan los placeres Del poder supremo Después de estar unos años Venido en una cueva Ahora Vamos con tu deseo Poder, ¿no? Puedes formar parte De un tremendo poder Lo único que debes hacer Es dejar que esta hacha Absorba tu alma No mames Nunca dije que el poder Fuera a ser tuyo Oh, vale Recibe mi bendición Y acabemos con esto de una vez Tengo tratos más interesantes Que cerrar Oye ¿Y la máscara? Ah, ok A ver, espérenme Miren, ahí está Esta es la máscara Que trae en la mano El güey Es la que me dio Pues solamente una elocuencia Magia de chal Esta es la culera Agua Y si no ¿Me habrá dado el hacha? No, no me la dio O sea, sí me la podía quedar Pero tenía que matar al perro No importa O sea, porque realmente El perro se iba a ir con su dueño Pues es como Dios Y ahí está el pinche perro aquí Por razón ahí vi un montoncito Ahí de algo Un montoncito de mierda Y como siempre Tengo un chingo De estupideces Genial Vamos a chingar A las que no utilizo La del herrero Magia adicional Respiración acuática Disparos Encantador A ver esta pinche escoma La voy a tirar Nunca me la voy a tragar Ya, ¿no? Ya Estoy chido Y ya Tan, tan ¿Cómo ven? Muy locochón ¿No creen? Y acá, ¿qué? ¿Cómo me abren? ¿O qué pedo? Acá está Y tan, tan, banda Terminamos esta pinche misión A la bomba Ya no nos falta ir con ese Güey Y decirle que su perro Desapareció ¿No? Miren ahí arriba Hay algo Ay, qué mamada Es neta O sea, estaba ahí Entra Entré por allá Por ahí Y por acá salí No mames Qué mamada Neta Qué mamada Ay, pero bueno Mi pedo, banda Qué cagado es Está padre Estuvo padre Esta misión me gustó Espérate, espérate, espérate ¿Qué haces? Cálmate Y nos falta hacer un chingo más Esta es la de la ciudad prohibida ¿Va? Sí, marcat Vale, madre Encuentra un objeto Encuentra un objeto Sales del vacío Elaboradas para Para rastreador Para la verche Unet No, no me voy a unir a la legión imperial Porque es otro ¿Participa en concurso de bebida? Uy, no Esta misión te lleva directo a marcat O sea, te pones pedo Y de alguna manera Llegas hasta acá Y pierdes un chingo de varo ¿No? Habla con el día de los compañeros Esta sí la tengo que hacer Al día de los compañeros Para que te vuelvas hombre lobo Aventuarentino Este es un morrito ¿Qué hay con el que hablar? Bastante utilidad Este es por De un mago que no es mago ¿No? O sea, se cree mago Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skane Cámara Bandita Y unos videos ¡Suscríbete!